No pensé que estuvieran tan suaves. Dime, ¿qué es lo que quieres de mí? Hemos caminado durante mucho tiempo. ¡Está bien! ¡Ahora te lo diré! ¿Qué? ¡Ua! ¡La me atreve te ha engañado! ¡Es un tramposo! ¡Ulón! ¡Ile a rescatarle! ¡Ua! ¡Regresa! ¡Ahora te lo diré! ¡Ahora te lo diré! ¡Ahora te lo diré! Vi algo horrible y escalofriante. ¡Mejor vámonos! ¡Ya te preparé! ¡Ya lo verás! ¡Gracias! ¡Mejor vámonos de aquí! Vi algo horrible y escalofriante. ¡Ahora te haré! ¡Ahora te lo diré! y